Se nos está agotando el tiempo aquí en el país con la convocatoria extraordinaria que hizo el Poder Ejecutivo para conocer de asuntos de mucho interés en el Congreso de la República. El tema electoral, que era uno de los elementos fundamentales, quizás el más importante en la motivación del Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias, se está consumiendo el tiempo, dos semanas, para decidir los asuntos pendientes y el proyecto fundamental, repito, que es el que tiene que ver con la modificación de la ley de la Junta Central Electoral. Parece que ha tenido algunos tropiezos, no ha resultado tan fácil como en principio se creía. El Pleno de la Junta y los miembros del Tribunal Superior Electoral han comparecido ante el Congreso, se han reunido con ambas cámaras y después de eso parece que, o no parece, uno de los partidos importantes en el Congreso que es el Partido de la Liberación Dominicana y el otro que es el Partido Fuerza del Pueblo han presentado posiciones distintas a lo que aparentemente se había consensuado. No se ha aceptado en su totalidad el resultado que se había logrado o el consenso que aparentemente se había logrado en el marco del CES, del Consejo Económico y Social, que es un espacio constitucional que se creó para justamente viabilizar las cosas, para posibilitar consenso, algún nivel de acuerdo entre las fuerzas políticas para que los temas que se tratan ahí pasen, para suavizar los temas cuando vayan al Congreso de la República o cuando lo vaya a tratar alguna instancia de poder. Hay una conferencia de prensa hoy de participación ciudadana que ha estado jugando un papel importante en esto, hay otra conferencia de prensa del Partido de la Liberación Dominicana en horas de la tarde, no sé si va a referirse a eso, pero es evidente que estamos ante la posibilidad real de que no tengamos. Yo pensé, la semana pasada pensé que iba a ser todo lo contrario, que íbamos a lograr el acuerdo para que la Junta tuviera la ley electoral que más o menos quiere, porque a la Junta no se le va a dar lo que ha querido y eso se estableció temprano, pero la Junta quiere que si no es posible la totalidad de lo que estaba pidiendo la modificación de la ley, que por lo menos algunas cuestiones elementales como el asunto de los topes, dejar establecidos los topes para que los partidos políticos sientan que hay un nivel de regulación con el uso del dinero en campaña, con el dinero para financiar las actividades políticas y otras cuestiones que tienen que ver sobre el control de la Junta Central Electoral sobre el proceso, eso tenía que quedar claro. Digo que al día de hoy no tengo esperanza de que eso sea posible por las dificultades que se han presentado a última hora con el proyecto. Mira, yo a diferencia pienso que sí, yo creo que hay consenso básicamente en todo. De hecho, vi una información la pasada semana, Danilo Díaz, que creo que todavía es secretario de Asuntos Electorales del PLD, decía que hay consenso básicamente en todo, solamente excepción de dos puntos, que son básicamente lo que dice también el doctor Manuel Fernández hoy en un trabajo que publica en el Listín, en su Observatorio Global, donde se refiere al tema de la ley electoral. Y también habla del consenso del CES. Ese planteamiento, y creo que la pasada semana aquí Ramón Rogerio de Senado también nos lo decía, que básicamente lo que se consensó en el CES volvió a hacer consenso en el Senado, los elementos que no gustaron a la Junta y en el sentido general a la buena parte de la sociedad dominicana del proyecto aprobado por el Senado fueron salvados. Y básicamente hay consenso en todo. O sea, solamente hay dos puntos que todavía aparentan no tener consenso. Lo decía la pasada semana. Hay un tema con el escrutinio. Hay un tema con el escrutinio. Hay un tema con el voto electrónico. Hay consenso con el escrutinio electrónico. Pero el PLD ha planteado que no, y yo estoy de acuerdo con el PLD en eso, que no debe limitarse la posibilidad por ley de que eventualmente República Dominicana adopte el voto electrónico. O sea, una cosa es que no estamos preparados hoy día para eso. Y yo creo que no estamos preparados. Como sociedad tenemos que evolucionar un poco más y tener más confianza en nuestro propio proceso antes de llegar ahí. Pero no debe colocarse en la ley una prohibición taxativa o no mencionarlo como una posibilidad eventual de que evolucionemos hasta ese punto. Y el segundo elemento es el transfugismo. El PLD sostiene, y creo que en eso es lo correcto también, que debe volverse al espíritu de la discusión que hubo en la ley electoral cuando originalmente se discutió, que era relativo a que quien participara en un proceso interno dentro de un partido no podía parecer postulado por otro partido en ese mismo proceso. Y es algo que no quedó del todo claro en la ley, quedó reacción un poco ambigua. Y esa ambigüedad se utilizó para, mediante sentencias, eliminar la prohibición del transfugismo. Y se generó lo que sabemos que se generó el pasado proceso electoral. Esos son los elementos que todavía no se consensúan porque, por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, y vuelvo al trabajo de Leonel hoy, no está de acuerdo con esos dos puntos. El PLD sí y el PRM se mantienen todavía sin fijar una posición porque eso no fue llevado, digamos, al seno del CES. Esos elementos no están en los consensos del CES. Pero fuera de ahí, fuera de esos dos puntos, básicamente en la ley de partidos hay consenso. Y a mí no me sorprendería, de hecho, me sorprendería que no se aprobara. Yo creo que antes que se acabe esta legislatura y atendiendo al propio llamado que hizo el presidente de la Junta de que si no tenemos esto para el 27 de febrero, no será posible aplicarlo con eficiencia para estas elecciones, sino habría que dejarlo para el 28. Yo creo que no debe ser, debemos tener una actualización de esa ley para este proceso electoral. Yo creo que eso se va a aprobar en cualquier momento en las próximas semanas, como suele ser el Congreso, que discuten mucho en comisiones y al final bajan al pleno y aprueban toda lectura consecutiva y resuelven eso rápido en cuestión de días. Yo creo que por ahí que eso va a terminar. Bueno, esperemos que así ocurra porque, de no ser así, habremos hecho la convocatoria extraordinaria para nada. Los temas fundamentales para esta convocatoria son ese, el de la ley electoral y el otro, el de fideicomiso público, que hay que ver qué pasa con eso. Son dos proyectos, bueno, y lo del Código Penal, y eso del Código Penal eso va para largo, eso tendrá que conocerse en la próxima legislatura y ver qué pasa, en esa discusión de años que hemos tenido. Pero vamos a darle tiempo y vamos a revestirnos de optimismo y a esperar que esas cosas puedan pasar en el Congreso. Pues mire, tenemos que irnos a publicidad. Así es. Vamos a estar regresando dentro de unos instantes. Vamos a hablar con el doctor Subero Isa. Hablar de justicia. Hay informaciones importantes hoy sobre el tema justicia, la cantidad de presos que tenemos preventivos, un asunto de viejo que no hemos podido desatar todavía. Así que regresamos. Súper. Súper. Súper.